¡Oh! ¡Es la semana del Día de Brujas de Azustubre de Mundo Chávez! Y como tal, quiero hablar contigo y recomendarte algunas cosas que sé, sé querrás hacer o no sé, no has visto, no has checado, no lo sé, es Halloween y tienes ganas de, no sé, hacer cosas de Halloween. Ey, en Navidad todos comen ponche de huevo, no sé qué es eso, hacen otras cosas. Yo en esta temporada te voy a recomendar 10 cosas que ver en Halloween. ¿Por qué? Porque soy Daniel Chávez, el campeón de peso completo del mundo de la animación y el emperador. Pero, ey leyenda, antes de que siga el video, quiero agradecerte por lo del Pelú Chávez, la firma para el juguete de un muy agradable sujeto, el campeón de peso completo del mundo de la animación. La campaña ha sido un éxito, la verdad, no esperaba tanta participación y ustedes, o sea, home run, home run, como se, como se escriba. Ya por fin estamos a casi nada de que salga, así que, por favor, sigue manteniéndote atento, esto va a ser una oportunidad limitada, porque recuerda, es una oferta limitada de edición especial y no va a estar disponible por mucho tiempo. Así que, este video lo hago para recordarte de esto y sobre todo, de ahorrando, porque créeme, el Pelú Chávez va a valer la pena. Ya he visto los diseños, ya he visto los bocetos, de verdad, me encantó, pero más me encanta que tú estés apoyándome. Y si no lo has hecho, te gustaría ayudar y, pues, no sabes cómo, abajo, en el link de la descripción, puedes meterte y firmar para que se haga realidad o para que pueda estar en tus manos el Pelú Chávez. Cuando salga a la venta o cuando ya esté saliendo, yo te lo voy a decir, así como el email que te van a mandar diciéndote que, oye, querías tener un simipeluche con el Pelú Chávez, pronto tendrás el Pelú Chávez. El otro se vende por separado. Y en serio, gracias por todo el apoyo y recuerda, tú eres legendario. Eres edición limitada también. El emperador se va. Gracias por todo. Sigamos el video. Este es el de los camotes, así que... Siempre, siempre, digo, o sea, no importa la hora, siempre en un video aparece. Es como el cambio. Cada vez que haya un camotero en el video, el primero que lo diga se gana, no sé, una galleta. Cuando reúnes 10 galletas puedes pedirme el video que tú quieras, chinga. Daniel, ¿por qué estás haciendo estos videos ya con tu carita, toda hermosa, preciosa, bebé? Bueno, es más fácil de editar. Te seré sincero, Lisa, es un poco cansada de editar solo imágenes y tenemos un factor más humano, ¿ok? Me ves, te veo, nos vemos. A menos que estés en el baño, lavando platos, en dado caso. Haces un buen trabajo. 10 cosas para ver en Halloween. Para iniciar el número 10, yo te recomiendo abiertamente que cheques un canal, o mejor dicho, un video llamado Halloween Lo-Fi. Esto quizá no es tanto para ver, para escuchar, pero si estás en estas vibras de Halloween, uy, a sustubre, y necesitas música temática, o bueno, te gusta esta onda synthy wave, lo-fi de calmado, relax, chill. Este canal te va a gustar. Tiene muy buena música, bueno, el video en sí tiene muy buena música, buena variedad, y a la vez, pues, a mí me relaja, sinceramente. En la número 9, 9, te digo, películas de terror. ¿Por qué no va a llenar todo este conteo de 10 películas de terror? Últimamente creo que recientemente salió Halloween The End. ¿Sabemos quién es el final? No hay final para las películas de terror. Siempre van a ver un reboot, un remake, algo. Así que salió esa de Halloween, que es de Mike Myers. Es un asesino que es imparable. Es como el primer asesino que hubo dentro de las películas de terror. Bueno, el primero conocido, un psicópata asesino que no se detendrá ante nada. Tiene un pasado trágico, pero no tanto porque, uy, me hicieron bullying, sino porque, bueno, como un niño ya no estaba del todo ahí. Aunque si quieres otras recomendaciones de El Maestro del Terror. Vamos, se han dado cuenta, la mayor parte de este año me la pasé haciendo historias prácticamente de terror. Ruinas, final trágico, corrompiendo al R. O sea, no le doy descanso a los héroes, no le doy descanso ni cosas bonitas a las personas en sus historias. Pero, como el maestro, el moderno maestro del terror, o sea, Alfred Hitchcock me la pela. ¿Quién es Guillermo del Toro? Ah, y si es tu Pinocho Creepy, yo hice ruinas de Pinocho, perro. Si quieres películas de terror, está Alien. Me encanta la primera película de Alien. El problema con las películas de terror es que se vuelven películas de acción en su secuela. Pero cuando es lo principal, cuando el héroe no se ha acostumbrado a lo que es el terror y a los monstruos que lo acechan, la primera película de Alien está muy, muy buena. Ha sobrevivido el paso del tiempo. Beso de Chef. La película It. Eso. Bueno, también es muy buena. Cualquiera de las dos. La nueva, la vieja, está muy bien. La cosa. Esa película es de mis favoritas, personalmente. Tiene un ambiente muy tétrico, creepy, de no sé qué va a pasar. Si te gusta Among Us, prácticamente esto es como jugar a Among Us con un ser, pues, súper universal, destructivo. Y la verdad es muy buena. Si te gusta también lo que es el terror psicológico, lo tiene. Los pájaros de Alfred Hitchcock también es muy buena película. Ha sobrevivido el paso del tiempo. Los efectos quizá no te gusten tanto, pero... Ah, sí, volviendo a la cosa. La original. No el remake. El remake... Y para completar este conteo, las clásicas. La de... ¿Cómo se llaman? La de Jason Bourne. La de Scream. Si no te gustan esas, puedes ver Scary Movie. Igual tiene trama de películas de terror, pero con un toque cómico. Así que... Está eso. Muy bien. En la número 8, quiero dar una recomendación. Si sabes inglés. Y bueno, te gusta más el formato de historias de terror o historias paranormales. En YouTube, hay un YouTuber llamado Mr. Bollen. Pero Mr. Bollen, volviendo a él, es muy bueno contando historias. Tiene esta forma de narrar que sientes como si te estuviera contando las cosas en una fogata, en este estilo de... Es hora de contarles algo de terror. Y hay de todo tipo. Eh, usualmente no se basa tanto en lo paranormal, sino en historias reales. De gente que caminó a lugares que no debía. De situaciones que pasan fuera de lo común. Gente perdida que está en el bosque y siente que algo lo sigue. De alarmas. Es muy bueno. De hecho, a veces cuando estoy editando las imágenes... Ahí estoy checando a Mr. Bollen. Es muy bueno. Puedo poner el link en la descripción. Y no es tan difícil. Mr. MR. Bollen. Con doble L. Créeme, te va a gustar. Es como de mis YouTubers gringos favoritos. Es más, si te gusta el formato de historias que cuenta Dross... Él las cuenta, pero sin tantos efectos especiales. Así de... ¡Ah! No, sino más de... Como el camotero que es leve. ¡Cabrón! ¡Te di todo el día! Y en el número 7, eh. Quiero darte otra recomendación en YouTube. Así es pinche YouTube. Para que veas que no solamente estoy mandando a gente fuera de la plataforma. Está bien dentro. Ya promocioname más. ¡Uy! Perdón por no... Por ser un hombre blanco heterosexual en una época donde no promocionas a nadie. ¡Sí! Markiplier. FNAF. Otro canal gringo. Porque si te das cuenta no checo tanto contenido en español. Pero Markiplier creo que también tiene subtítulos en sus videos. Y bueno, la serie de FNAF. Five Nights at Freddy's. Markiplier en sí sube muchos videos de terror. Y su personalidad me encanta. Es muy extrovertida. Muy apacible. Y a la vez... Su serie. La serie. La que tienes que checar de ese canal es... La de Five Nights at Freddy's. Oh, sí. Él se pasa todo. De hecho es conocido como el rey. De Five Nights at Freddy's. Oh. Debes de verlo. En la número 6. Pasó otra película. Que no se considera, pero sí de Halloween. Ghostbusters. ¿Por qué no la puse con las otras películas de terror? Porque uno, Ghostbusters merece una mención especial. Y me refiero a la original. Nada de que hay el remake. Hay la secuela. Na, 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 na. Ghostbusters original. Y aparte no es de terror. Más bien trata de un grupo de cazafantasmas. Que, pues, deciden dedicarse a cazar fantasmas. No, no es una trama complicada. Algo se sale totalmente de control. Y ahora, toda la ciudad depende de los Ghostbusters. En la número 5. Y si no te gusta tanto de lo que son las películas. Te gusta más lo que es la animación. El mundo de la animación. Y te gustan estas tramas de misterios. Gravity Falls está para ti. De ti, por ti. Gravity Falls es genial, sinceramente. Y queda mucho para este mes. Un grupo, vamos. ¿No conoces Gravity Falls? Ok. Dos gemelos. Deeper, Mabel. Entran en este campamento de verano. A Gravity Falls. No campamento. Vacaciones de verano. A Gravity Falls. Un lugar lleno de misterios. Y cosas paranormales. Y lentamente. A través de unos libros. Que va encontrando Deeper. Se da cuenta. Que este misterio. Es solo la punta del iceberg. Y van a pasar cosas increíbles. En sus vacaciones de verano. En la número 4 está Scooby-Doo. ¿Por qué Scooby-Doo? Scooby-Doo clásico. Bueno, puedes ver cualquier Scooby-Doo. En su mayoría. Las series de Scooby-Doo son buenas. No te lo voy a negar. Pero el clásico. La de Scooby-Doo-Bee-Doo. Where aren't you? Misterio a la orden. De Hanna-Barbera. Si es Hanna-Barbera. No recuerdo. Ay, corríganme si estoy equivocado. Pero este Scooby-Doo. Es clásico. Y la verdad. No te puedo decir que has revivido al paso del tiempo. Pero si es muy entretenido. Después de unos 2, 3 capítulos. Como que ya vas entendiendo. Como va funcionando toda la dinámica. Dentro de los episodios. Pero tienes que entender el por qué Scooby-Doo es tan inmortal. Como las caricaturas de antaño. Como ya sabes. Bugs Bunny. Tommy Erry. Bla, bla, bla. Etcétera, etcétera, etcétera. Mickey Mouse. Ponto Donald. Goofy. Porque a pesar de que no tenían una historia del todo. Céntrica. Firme. Un desarrollo del todo de personajes. Algo que los cambiara. Sus historias siempre eran memorables y clásicas. Nunca terminaban. Pero esa era la magia. ¿De qué trata Scooby-Doo? Misterio de la Orden. Ya conocen la trama de Scooby-Doo. Si has visto un Scooby-Doo. Puedes intuir todo. Un grupo de chicos. Llega a una ciudad. Donde está pasando un misterio. Un monstruo. Algo está atacando. Y es labor. Es trabajo. ¿Cómo es? ¿Destino? Es... Los chicos se encargan de resolver este misterio. Usualmente la historia también te tiene la enseñanza de que... Los monstruos verdaderos no existen. Y no deberían de darte tanto miedo. Son las personas las que deberían de hacerlo. En la número 3 te tengo otra película. Y esta es más temática de Halloween. Comenzamos con las películas de Halloween. O ya de lleno en las cosas de Halloween. Y esta es... Abracadabra. Hocus Pocus. De Disney. A muchos les gusta Abracadabra. Yo sinceramente la vi. La acabo de ver. No es tanto que sea el éxito del siglo. Pero temáticamente queda muy bien. Y es una película muy divertida. Es una de esas películas clásicas de los 90. Donde dices... ¿En qué? Tiene todo, todo. O sea... Dime que eres una película de los 90. Sin decirme que eres una película de los 90. Esta película lo tiene. Un virgen. Acabo de despertar. A las tres brujas más poderosas. De la época de la quema de brujas de Salem. Las hermanas Sanderson. Winnie. Mary y Sara. La loca Sara. Y ahora ellas para volver una vez más a gobernar. O mejor dicho. A cumplir su misión de chuparle la vida a todos los niños. Tienen. En efecto. Que secuestrar a la pequeña Dani. La hermana de Max. El virgen que las despertó. Aparte la canción. I put a spell on you. Creo que sería... Te acabo de hechizar. Y traduciéndolo. Increíble. Se te queda en la mente. Y es muy buena. No he visto la secuela. Creo que la veré esta semana. Bueno. Este video lo hice una semana antes. Posiblemente para cuando ya esté el video. Ya haya visto yo esa película. Pero no tengo opiniones de esto. Sin embargo. Para Halloween. Ocus Pocus. Abracadabra. Queda muy bien. Igual mi amiga Amanda Flores. Hizo un cover de ahí por Asphalt on You. Te lo recomiendo si no la has visto. Así que... O bueno. Hizo de una canción de las chicas. Las brujas son, créeme. La parte principal de esto y... Son muy divertidas. En la número 2 te tengo otro especial de Disney y es... La Casa de los Villanos. El especial de... House of Mouse. House of Mouse era un show donde... Bueno. Prácticamente jugábamos con el multiverso antes de que fuera realidad. Y estos villanos decidieron entrar al show clásico de Mickey para... Publicar cosas de Mickey Mouse. No, y en serio. Jafar, Úrsula, Garfio y Cruella deciden aliarse para la mayor broma de Halloween de todas. Tomar el control de la casa de House of Mouse y del show de Mickey. Puedes checar los más. Puedes checar mis finales trágicos. ¿Qué mejor forma de celebrar Halloween que viendo a los villanos triunfar y a los héroes caer? Es un ofertón, eh. Pero bueno. Llegando al número 1. ¿Qué crees que esté aquí? ¿Qué crees que esté aquí? ¿Santa Clausula 2? ¿Qué crees que esté aquí? ¿Dragon Ball Z? La Batalla de los Dioses. Velo. No tiene que ver con Halloween, pero es muy buena película. El extraño mundo de Jack. The Nightmare Before Christmas. Es una película dual. ¿Qué querías que fuera Coco? Es día de brujas, no día de muertos. Jack, el esqueleto. El rey calabaza. Está aburrido de Halloween. Está aburrido de celebrar en Halloween Town, el pueblo de Halloween. Esta festividad una y otra y otra y otra vez. Y quiere algo nuevo. No es hasta que sin querer está divagando en los bosques. Al entrar, al descubrir los portales. Que se da cuenta de esta nueva celebración. Navidad. Y con ello comienza una historia increíble. De verdad. Las canciones, los personajes. Oye, esta película salió para cuando yo estaba en primaria. Y logró sobrevivir las épocas de los Emos, Darketos, Góticos y Pongetos. Logró sobrevivir el paso de los Millenia. Logró sobrevivir todo. O sea, ¿qué querías? Es una muy buena película. Es de esas épocas donde... Bueno, es y no es de Tim Burton. Y me encantó. Quería decírtelo. O sea, si quieres completar tu decena de cosas por ver en Halloween. Échate un capítulo de las series. Y un video de los canales que te dije. Pero finaliza con el extraño mundo de Jack. Todas las canciones me encantan. Sally es de mis personajes femeninos favoritos de esta temática. Y Jack. Oh, sí. Pero sí. Ahí lo tienes. 10 cosas que checar en Halloween. Espero que las cheques. Si no, pues bueno, al menos espero que te haya divertido el video. Y soy Daniel Chávez. ¿Ok? ¿Hay alguna recomendación que tú quieras dar de Halloween? No puedes dar. O sea, dala. Dalas. Anda. Que no las da. Mejor me caiga. Cuídate mucho, leyenda. Y hasta la próxima. Recuerda que tú eres legendario. Una super estrella. Bye, bye.